El día de la ciudad de San Lorenzo, en este caso a través mío, a recordar al querido amigo y veterano de guerra, Edgar Arnoldo. Como ciudadano ilustre de San Lorenzo, era una persona excepcional. Muy buena persona, excelente padre de familia, alguien que propulsó y contribuyó a fundar el actual Centro de Veteranos de Guerra de San Lorenzo con su propio esfuerzo y de los otros compañeros. Una persona impecable de la cual daba gusto ser amigo. Lamentablemente venía atravesando una penosa enfermedad, falleció a los 54 años, todavía no había cumplido 55. Quizás tenga que ver con ese dolor que él llevaba dentro de las cosas que vio y vivió, que suele ser común a muchos veteranos. Algunos lo podemos sortear de una forma u otra, pienso que eso lo fue minando por dentro y terminó con una infección de la cual no pudo salir. Y bueno, lamentablemente en el día de ayer nos dejó físicamente. Que nos queda el consuelo de imaginar que está de guardia con otros compañeros que pelearon la guerra en Malvinas. El haber visto y vivido cosas feas, situaciones feas, o lo que es el temor o el miedo, controlado o no. No hay por qué criticar a nadie por eso. Yo no necesito explicarle a Edgardo qué es lo que es sentir miedo o cosas así. Nos entendemos, aunque ya ha estado en un lugar y él haya estado en otro. Y recuerdo que contaba tres o cuatro cosas. Una que no tenían contra qué defenderse. No hubo un desembarco en el lugar donde estaba él con su unidad. Él cubría el puesto de radio operador del comandante de esa unidad que estaba allí en Puerto Howard. Los bombardeaban todos los días. Así que lo único que podían hacer era cubrirse y tratar de sobrevivir. Esa era una de las cosas que contaba. La otra era relativa a la vestimenta, al frío. No tenían cómo renovar su ropa porque estaban muy aislados. Y el tema del hambre y la comida. Eso creo que lo fue degastando mucho por dentro esos recuerdos. Que, bueno, por alguna causa, viste, algunos podemos ir sorteándolo y pasándola. Y él, pese a que hablaba con nosotros y ha estado en tratamientos y demás, quizás no ha podido volcar toda esa angustia que llevaba adentro y desencadenó, ¿no es cierto?, en esa enfermedad que se lo llevó a tan temprana edad. Una pena por su familia, especialmente ahora. Él ya no sufre más. Todas las gracias.